¡Ey! ¿Qué pedo banda luchística? Sean bienvenidos a un nuevo video de WWE, esta vez con el Premium Live Event Backlash Francia 2024. Recuerda que si te gusta el video, suscríbete y deja tu like. Si te gusta que hagamos los shows de estas empresas, unete al canal para que aparezcas en los videos y tengas otros beneficios. Guapo, llenos con los super gracias. Y sin buena introducción, vámonos con el resumen. Primero vamos rápido con el pre-show Countdown to Backlash, en donde los hosts fueron Jackie Redmond, Biggie y CM Punk. Más adelante, Byron Saxon informó que Cody ha estado en su camerino encerrado y la situación es que hay mucho ruido. Sus críticos dicen que no tiene la misma hambre que tenía cuando perseguía el campeonato y además creen que no puede anticiparse a la agresividad de AJ Styles. Pero Byron dijo que Cody dejó claro que tiene que derrotar AJ Styles. Lo tiene que hacer porque todo eso de terminar la historia no significará nada si no lo consigue. Luego, Kyla Braxton comentó que habló con Styles de la semana anterior y lo que platicaron aparecerá más tarde en el show. También mostraron un tuit en el que informaron que harán un anuncio sobre héroes almeña que es bastante grande durante el derby de Kentucky, más adelante. O sea, como por eso de la tarde. Minutos después, Byron entrevistó a Manny Manny Ayuso y el señor Jit comentó que tenía escalofríos. Ese es un momento que definirá su carrera, debe probarse a sí mismo que puede con esto solo. Y al final de la noche quiere que la gente Jitee con el nuevo campeón mundial. Luego mostraron un video en el que vimos que las superstrias de la WWE han estado ocupados en los live shows. Desde Kansas viajaron hasta Italia, Austria y luego a Francia para SmackDown y Backlash. Incluso mañana harán otro live show y volverán a América para Raw. También vimos a Kevin y a Kyla Braxton dando el rol por Francia, donde hablarían un poco del pasado que ha tenido con Randy Orton. Luego, más adelante, Byron Saxon entrevistó a Bianca y Jit Cargill. Bianca dijo que estaba harta de Damage Control. Quería quitarle a los campeonatos en parejas para que se largaran a Raw. Jit Cargill comentó que estaban emocionadas de estar cerca de convertirse en las nuevas campeonas en parejas, pero no tenían tiempo para seguir hablando con este cabrón y mejor se fueron. Después vimos que la gente de Lyon, Francia, ya estaba on fire coreando el nombre de CM Punk, aunque él no estuviera ahí. Y el punketo prometió que la siguiente vez estará en Francia, pero con sus botas para luchar. Luego nos recordaron también que el 9 de junio en vivo desde el UFC Apex se celebrará NXT Battleground. Después vimos a Byron Saxton en la rampa de entrada mostrando lo que harán las superstrias cuando hagan su entrada y de hecho entraron los comentaristas en francés, quienes también se llevaron una gran ovación. Ahora vamos con la entrevista de Kyla Braxton a J. Styles. Kyla habló sobre que ella ya tenía una nueva actitud y ella comentó que lo ve más como estar enfocado. Kyla le recordó que han pasado 6 años desde que fue campeón y ella comentó que se dio cuenta que estaba siendo muy complaciente. No había nada de nuevo de donde estaba, así que se enfocó en lo que quería. También comentó que respecto a lo que ha hecho Cody, ya estuvo ahí, entiende por lo que pasa, pero quiere esto de vuelta, no solo el campeonato, quiere el sentimiento que provoca al salir como campeón, no olvida cómo se siente. Kyla recordó que cuando ella llegó, Cody se fue. Así que Styles dijo que las cosas no son personales, no quiere lastimar a Cody, pero debe de ganarle. Ya por último, Kyla le preguntó qué será lo siguiente para él si no gana. Ella dijo con mucha convicción que no se le pasa por la cabeza eso, quiere el campeonato, más de lo que Cody lo quiere. A Cody le tomó 2 años terminar su historia, pero le tomará 27 días para perder el campeonato. Y bueno, ahora sí, ya por último queremos destacar que Biggie mencionó durante la transmisión New Japan. Y CM Punk se quedó con cara de achinga, ya podemos mencionar el nombre de otra empresa. Y ahora sí, vamos ahora sí con el show principal que fue celebrado desde la LDLC Arena en Lyon, Francia. Con un público que estuvo espectacular durante todo el show, incluso ya en SmackDown, de los mejores que hemos visto y escuchado en nuestra vida. Después vimos llegar a la arena a Cody Rhodes, AJ Style, Jed Gargill, Bianca Belair, Damage Control, Damian Priest y Jey Uso. En el video de introducción se destacó que era hora de terminar nuevas historias, había mucho en juego y el mundo sintonizaba y colocaron imágenes y video de las rivalidades que hoy por fin tendrá su combate. Al final del video, Cody nos dio la bienvenida a WWE Backlash. Antes de ir al primer combate de la noche, mostraron un tuit de Triple Jefazo en el que comentó que es sobre las alertas que el público recibió sobre que había mucho ruido en la arena, lo cual era una locura. Vámonos ahora sí con el primer combate de la noche, lucha en parejas, la víbora Randy Orton y Kevin Owens se enfrentaban al nuevo linaje, Solo Sikoa y Tamatonga. Cabe destacar que Kevin se tomó un momento para disfrutar del ambiente y la gente estuvo cantando Voices, o sea, la canción de Randy Orton. Durante su entrada, y fue un gran momento, y cuando salió, Solo Sikoa gritarían We One Roman. Pero pasando con la lucha todavía, sin que sonara la campana rápido, se fueron a los golpes como si fuera pelea callejera, donde querían irse a la zona del público, pero entraron los de seguridad y también los árbitros para detenerlos. Pero Kevin les hizo una stoner a los futuros talentos de NXT, así que tuvo que entrar Nick Aldis para decir que ya era suficiente si quieren golpear a los árbitros y a los de seguridad. Está bien, porque esto ahora es una lucha callejera. Cualquier cosa era válida. Así que ahora sí suenó la campana, y pues seguirían dándose de golpe yéndose a la zona del público, donde veríamos a Kevin golpeando a Tamatonga con la publicidad de Prime, y bueno, también de paso le escupió al logo de Prime, mientras Randy se encargaba de Solo Sikoa en otra parte de la arena. Tamatonga al fin pondría contra Kevin, así que Randy tuvo que ir a ayudarlo, donde le dieron de superkicks a Solo Sikoa. Después Kevin voló con una plancha sobre Tamatonga, Randy troleó al público haciéndolos pensar que haría una plancha, pero pues no. Después Randy lo lanzaría con un suplex sobre la mesa de comentaristas. También sacarían botes de basura y palos de kendo para seguir con el castigo sobre los dos, teniendo dominado el combate, y también sacaron unas mesas preparándolas. Después este Kevin puso a Tamatonga en la mesa para lanzarse con una plancha rompiéndola. Randy buscaría el RK sobre la mesa, pero Solo Sikoa lo invitó cambiándole a una samuidad samuana, rompiendo la otra mesa. Kevin iría por la stoner, pero Solo Sikoa le dio un lazo. Regresaría a Tamatonga para seguir castigándolo con golpes y también usando el palo de kendo, incluso Solo Sikoa le conectó su cadera. Seguirían usando el palo de kendo y los botes de basura, pondrían a otra mesa, pero al final Kevin lanzó a Solo Sikoa rompiendo esa mesa. Tamatonga iba a usarla una silla, pero Randy volvió para darle de lazos y su clásica controlona, además de la DDT en las cuerdas. Incluso le conectó el RKO, pero Solo Sikoa detuvo apenas la cuenta. Seguirían a la mesa de comentaristas donde Randy lo sorprendió con la RKO. Mientras tanto, en el ring, Kevin preparó la cama de sillas donde Tamatonga buscaba el superplex, pero al final Kevin lo revirtió al suplex con Hiro, cayendo sobre todas las sillas. Harían la cuenta, pero veríamos que desde New Japan llegó Tangaloa, que sacó al árbitro. Luego usó los escalones como arma contra Randy y pues ya nada más Solo Sikoa remató a Kevin Owens con una urinagi sobre una silla, para después conectar el Samoan Spike y pues así se llevaron la victoria. Un gran combate donde el nuevo linaje sigue creciendo, incluso veríamos a Paul Heyman preocupado más por Kevin Owens que por el linaje, pero al final Solo Sikoa le exige que levantar el dedo junto a ellos. Después en la rapa de entrada veríamos a Randy y Kevin Owens yendo al backstage todos adoloridos, pero vacionados por el público, pero bueno, no deben de preocuparse porque esos Samoanos salen por todos lados, ya lo dijo Bully Ray, son como 97 primos. Vámonos ahora sí con la triple amenaza por el Campeonato Femenino Mundial de la WWE, Bully defiende su campeonato contra Naomi y Tiffany Stratton. De nuevo destacamos que el público no paró de cantar este clásico cántico hacia Bully, el cual dice, Hey Bully, I wanna know if you will be my girl. Y pues de nuevo hicieron mucho ruido durante las entradas, pero bueno, iniciarán con una secuencia donde Bully hizo unas derribadas, después Tiffany esquivaría a Naomi, intercambiaron paquetitos, Bully después les conectaría a las dos unos antebrazos y lazos, Tiffany mandaría al esquinero a Bully y aunque Naomi hizo unas patadas, recibió el codazo de Tiffany al esquinero, ese que hace con vueltas de carro. Bully se metería con el 11 flip, pero Tiffany las detuvo con unos pisotones, sacaría a Naomi para después castigar a Bully con unos golpes y pisándola usando las cuerdas, al fin volvería Naomi usando a Tiffany con una lanza, la sorprendió con eso en las cuerdas, pero en Rinset Tiffany contestó con su codazo con vueltas para después sacar a Naomi sobre la barricada, pero Bully la sorprendió después con un tope, iría por Naomi, pero la retadora le haría un blockbuster en Rinset. Le conectaría al hitseeker a Tiffy Time en el apron y el moonsault, pero Bully detuvo la cuenta. Subirán al esquinero casi siendo la torre, pero Naomi bajó a Tiffany con un bombazo, después se lanzaría a Bully con el codazo deteniendo una llave que Naomi estaba haciendo, le haría el 11 flip a Naomi y atraparía a Tiffany en el Bully to Bully, pero la cuenta llegó solamente a dos, Tiffany buscaría el moonsault, pero Naomi la sacó. Sin embargo Tiffany le aplicó a las dos el Alabama Slam con vueltas de carro en la mesa de comentaristas, pero falló el doble moonsault, así que Naomi y Bully se unieron conectándole lo que llamaremos el train to jump, y ya en el final Bully y Naomi intercambiaron paquetitos donde salió mejor Bully que sorprendió y se llevó la victoria, reteniendo así su campeonato en un gran combate, a pesar de la derrota Naomi alzó el brazo de Bully y le dio un abrazo. Luego en backstage veríamos a Jeyuzo preparándose para su combate, pero por ahí pasó el nuevo linaje, donde solamente todos lo encararon, incluso Paul Gemma no le dijo nada, pero no se veía tan contento de estar con este nuevo linaje, y hasta le hizo una cara como de socorro. Pasamos ahora con el antepenúltimo combate de la noche, main event Jeyuzo, que bueno ahora no está en main event, retaba a Damien Priest por el campeonato mundial peso pesado de la WWE, y por cierto al final del video package de su combate hubo una especie de interferencia o pequeño fallo en la pantalla de quien sabe si es parte de la onda de Long Code Howdy, o nada más fue un error de la transmisión, o tan solo la parte del video package, quien sabe. Pero bueno, antes de iniciar el combate Jeyuzo pidió un momento para divertirse con el público y después conectó algunos golpes mientras el público gritaba Jeyt. Consiguió sacarlo del ring pero no pudo hacer el tope, le quiso caer encima con la plancha pero Damien lo atrapó para llevarlo contra la barricada. Después Damien castigó a su rival, estaba a la ofensiva con golpes, patadas y más, pero en una de esas Jey lo esquivó y aplicó un suplex. El señor Jeyt conectó sus clásicos golpes para aturdir a su rival, lo terminó derribando, no pudo conectar el caderazo, pero sí la plancha cruzada. Continuó con el tope, después de eso entró Jeyt McDonough que golpeó a Jeyt con la cuerda. Damien aprovechó para hacer una lanza y la cuenta llegó a dos, y Damien discutió con Jeyt, le dijo que no lo necesitaba y bla bla bla, pero la distracción la aprovechó Jeyt para conectarle la superkick y aparte hizo una plancha, pero la cuenta llegó a dos. Posteriormente intercambiaron golpes mientras se iban poniendo de pie y cuando Damien golpeaba el público gritaba no Jeyt, y cuando Jeyt golpeaba pues era el momento del Jeyt. Tras la secuencia de golpes ambos quedaron arrodillados, Damien bloqueó la superkick y aplicó el Razor's Edge, pero la cuenta llegó a dos. El campeón se bajó sus tirantes y lo acasó para hacerle el South of the Heaven, pero Jeyt se zafó y conectó la lanza, pero la cuenta llegó solamente igual a dos. Jeyt se preparó para otra lanza pero apareció Finn Balor. Así que Jeyt se distrajo para darle una superkick, Damien le conectó un lazo y también el South of the Heaven. Otra vez cuenta de dos, así que Damien conectó la patada giratoria, le pidió que se levantara y le conectó otra patada giratoria. Cuando buscaba la tercera Jeyt lo madrugó antes con las superkicks, le conectó cuatro y la lanza, así que buscó la plancha uso y la conectó, pero Jeyt puso la bota de Damien en las cuerdas salvándolo a penitas. A todos se nos detuvo el corazón, pero pues el combate continuaba. Jeyt se cansó de estos cabrones, así que les hizo el tope y la lanza, luego buscó altura, pero Damien le movió las cuerdas y aplicó el Super Sound of the Heaven para llevarse ahora sí la victoria. Y tras el combate, Jeyt y Finn atacaron a Jeyt, pero Damien los detuvo. Damien los empujó y todo, y les dijo que les gritó que lo dejaran en paz, y que por qué él podía con esto solo. Y pues ya, ahí se terminó este combate. Luego el comentarista Phillip nos anunció que este show ha roto el récord de la mayor asistencia para un show de Backlash, la WWE de nuevo rompiendo sus propios récords. También nos recordaron el tema oficial del show siendo award del artista R.D. Vamos ahora con la lucha por los quebrados en parejas femeninos de la WWE, las Kabuki Warriors defienden sus títulos contra Jade Cargill y Bianca Belair. Iniciarán Asuka y Bianca intentando golpes donde se ve lo mejor Bianca dándole una taclada, pero Bianca le hizo unas derribadas, y aunque Asuka la atrapó en un crucifijo, al final Bianca se la quitó con un suplex. Entraría Kairi y Jade, donde Kairi le dio unos golpes, pero Jade fácilmente la atrapó en unas quebradoras y junto a Bianca la lanzarían. Kairi contestaría conjalando del pelo a Bianca, incluso esquivó una plancha para que Asuka le dé una patada y ahora la japonesa se lanzó con una plancha cruzada desde el esquinero. Ahora la tendrían dominada con varios golpes y patadas y un antebrazo de Kairi, pero al fin las esquivó para hacer un suplex, pero apenas Kairi le dio un rodillazo a Jade Cargill, y le hicieron a Bianca la combinación de puñalada y desnucadora, pero la cuenta llegó a dos. Al fin evitaría el insane elbow para que vuelva Jade Cargill que voló con una plancha y también haciendo unas big boots, y las aplastó en los esquineros para una doble garra, pero la cuenta llegó a dos. Las Kabuki Wars le dieron una combinación de backfist y patadas, pero Kairi no era la legal, y aquí hubo una confusión como de unos dos minutos porque le dio el relevo después a Asuka, no sé, todo estuvo muy confuso y la verdad ni siquiera ellas sabían qué estaba pasando en el combate, pero bueno, continuaron con la lucha y pues la verdad ese momento fue muy malo, pero después Jade aplicaría ahora sí otra garra, pero las Kabuki Warriors las atraparon en una doble palanca, pero se las quitaron con un bombazo. También le hicieron la combinación de suplex y puñalada, pero la cuenta llegó a dos. Bajaron a Jade Cargill de los escalones contra el esquinero para golpearle a los escalones, así que aprovecharon aplicando el insane elbow, pero Jade detuvo la cuenta. Ya para terminar remataron a las dos con el Jadeth y el caude, haciendo que Kairi cayera sobre Asuka para llevarse la victoria convirtiéndose en las nuevas campeonas en parejas, en un buen combate o regular o tal vez bueno, pero pues esa parte donde se confundieron por lo del relevo se vio muy mal. Luego nos recordaron que después del show tendremos la conferencia de prensa en todas las redes sociales de la WWE. Y como siempre, antes del main event tuvimos la clásica cartelera, donde este lunes en Raw ya va a iniciar el torno del Rey y Reina del Ring, donde tendremos ya las luchas entre Soystar contra Ivy Nile, también tendremos a IoSky contra Natalya, Lara Valkyra quien hace su debut en el main roster contra Asuka, Shayna Bessler contra Selina Vega y pasando con el torno masculino tendremos a Drew McIntyre contra Finn Balor, Hunter contra Seamus, Ricochet contra el que hace también su debut, el dragón ruso, Ilya Dragunov y también tendremos a Kofi Kingston contra Rey Misterio. Y ahora si pasamos con el pinche perro main event de la noche por primera vez en la historia AJ Styles contra Cody Rhodes, Styles retaba a Cody por el Camerato Universal Indiscutido de la WWE y antes de la presentación le dieron un momento al público para que siguiera cantando la canción de Cody y ya durante la presentación se pusieron a brincar tanto que la cámara comenzó a moverse. El combate comenzó con forcejeo, AJ lo agarró con unas tijeras pero Cody se zafó, continuaron forcejeando y Cody le devolvió las tijeras y hicieron el headlock, las tijeras y más forcejeo. Cody le cobró el recibo que le debía y le dio una cachetada y después entrecambiaron machetazos. Cody conectó unas dropkick e hizo los gestos de Stardust y le devolvió la burla que Styles le hizo ayer en SmackDown. El fenomenal contestó con un combo de golpes y dropkick pero Cody se levantó para hacerle la catapulta. Después Cody lo cargó para dejarlo caer de frente pero AJ emparejó las cosas, mantuvo el control sobre Cody y casi no lo hemos mencionado tanto pero el público estuvo metidísimo, fue una cosa muy espectacular. Después hicieron unos paquetitos y intercambiaron el drop down punch y la insiguri. El fenomenal se estrelló contra las cuerdas, salió del ring y evitó el tope. Preparó la mesa de comentaristas en francés para romperla pero no pudo y entonces continuaron la pelea y Cody no pudo hacer un superplex, lo que le lastimó la espalda. Así que AJ aprovechó para cargarlo y estrellarlo contra la lona. Styles quiso hacer el moonsault pero Cody lo recibió con las rodillas. Ambos se pusieron de pie y la pesadilla americana conectó varios golpes y la contralona marca de fábrica. Continuó con la disaster kick y quiso hacer el cutter pero AJ lo evitó y arremetió con su clásico rodillazo quebradora. Pero Cody sorprendió después con una bulldozer. Pasaron al apron donde el fenomenal aplicó el brain buster. Después Styles al parecer quería hacer unas pinzas pero Rose lo atrapó para hacer un bombazo contra la mesa rompiéndola. Tardaron en volver al ring pero cuando lo hicieron comenzaron a darse de golpes. Terminaron tumbados tras unas patadas. Ambos se pusieron en cada esquina y se retaron. Fueron al ataque con golpes, AJ quiso hacer su clásica secuencia de golpes pero Cody lo transformó a su propia secuencia típica de golpes que terminó con el bionic elbow. Styles después evitó el cutter de nuevo parecía que ambos hacían una pile driver pero en él porque AJ mandó a Cody contra el esquinero con un brutal suplex. Sigo lastimándolo con la quebradora y además aplicó el 4050 pero la cuenta llegó a 2. AJ aplicó un burning hammer pero Cody se levantó rápidamente y le pidió más. Bloqueó una patada y después aplicó el cutter pero la cuenta llegó a 2. El público comenzó a gritarles que pelearan para siempre. Styles se paró y se le fue encima pero Cody lo recibió con un lazo. Quiere hacerle crossroads pero AJ lo evitó y conectó a la patada chilena. El fenomenal buscaba su antebrazo pero Cody lo recibió con la super kick. Después lo agarró con el kimura y lo tenían atrapado pero Styles estaba mamadísimo y lo levantó para soltarlo contra la lona. Quiere agarrarlo para el clash pero Cody lo bloqueó. Styles bloqueó el crossroads de nuevo y de nuevo no pudo hacer el clash y Cody sorprendió con el super ultra mega mamado cutter desde arriba de la tercera cuerda para después aplicar ahora sí el crossroads y así se llevó la victoria. Una increíble lucha que por sí sola es fenomenal pero con el ambiente que le metió el público se hizo mucho mejor y con la celebración aún del campeón concluyó este gran show. Y bueno ahora sí vamos con la información del nuevo código QR del Uncle Howdy. Al escanearlo te lleva a una interesante página que se llama porté o verte o bueno eso en frases que al investigar un poco más pues descubres que es una expresión en frases que literalmente significa puerta abierta. La página contiene un texto que dice you did this que es como tú hiciste esto pero es curioso porque a otras personas le salieron unos números pero primero hablemos de estos audios. En ambos al parecer había una mujer en el primero que dura 38 segundos dice más o menos así. Piensas que estás tan cerca de encontrarlo pero ni siquiera sabes lo que estás buscando. Él no es lo que piensas. Él solo quiere ayudar. Eso es todo lo que siempre quiso. Él abrió sus brazos y te hace sentir como si importaras. Como si importaras. Como si pertenecieras. Él no te cambia. Él te recuerda. Él quiere saber por qué te olvidaste de ellos. Él dice que abrió la puerta y el tiempo de los secretos ha llegado a su fin. El segundo audio dura 40 segundos y está algo distorsionado y dice algo como esto. ¿Conoces la historia del pastor y la oveja perdida? El pastor dejó a las otras 99 ovejas para buscar a la que se había perdido. A ninguno de ustedes les importó. A sus familias no les importó. A sus amigos no les importó. Dejaste que la oscuridad se las llevara. Las dejó encadenadas en el infierno solas pero yo las liberé. Ahora son mi familia y haremos cualquier cosa para proteger a nuestra familia. No puedo esperar a que las veas. Es precioso. Pero bueno, como les mencioné hay un número y si intentas desmarcarlo pues del otro lado te responden y de hecho comienzan a reproducirse una grabación con el segundo audio. El primer archivo tiene como nombre 5-25 pero en romano que curiosamente es la fecha de King en Queen of the Ring. El segundo lleva por nombre 99-11111. O sea son 5 unos. De nuevo destaca que aparece 5 veces el número 1. Y en el código fuente de la página podemos encontrar primero la frase Sneaky Sneaky Penfold 200 que es un usuario de Twitter que posteó hace unos días sobre lo que pasabas y marcabas el antiguo número de conejo blanco y que de hecho es el número que se mostraba en la pantalla de este mismo caso. La otra frase o frases que aparecen en el código dicen Chelines en una guinea número de puerta TSP diagonal IP estándar para FTP. Y bueno si le preguntamos a nuestro medio confiable chat GPT pues básicamente nos responde que lo que tienen en común estas dos cosas es que el número 21 que de hecho es la cantidad de días exactos que faltan para el evento de King en Queen of the Ring. Y esperemos que ya por fin llegue esto al final porque pues la verdad es muy interesante. Y bueno banda hasta aquí llega el resumen de WWE Backlash en un gran pay-per-view o PLE. Nosotros le damos una calificación de 8 y lo disfrutamos bastante. El único que podría destacarse como malo es por momentos el combate por los campeonatos en barcas femeninos lo cual fue la confusión más cabrona que hemos visto. Pero en fin recuerden que nos ayudan y motivan mucho dejando su like, suscribiéndose ya que es gratis, píquenle a la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y si la tienen activada pues vuelvan a hacerlo y dejen un comentario. Todo eso ayuda a que YouTube nos trate aún más bonito ya que podamos crecer. No olviden seguirnos en TikTok donde subimos diversas cosas, también pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros del canal por tan solo 10 pesos o también pueden ayudarnos con los super gracias. Antes de bien me quiero mandar un gran saludo a los miembros del canal que nos ayudan muchísimo e impulsan este proyecto y nos inspiran a seguir Luis Grañel, Pokémsa, Ángel Extremo, Carlos Landino, Alexen, Erwin Rockstar, Luis Cordero, Teorien Math, Luis Fernando Pérez, Mario Gatica, Genarota Várez Lara y Eubase. Gracias a todos por su apoyo, los queremos muchísimo y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye. Chau.